Luego de que las candidatas a Reina de Carnaval en Jerez, Zacatecas, declinaron ante la violencia en ese municipio, el alcalde morenista, Humberto Salazar, dijo que lo respetaba, pero era importante la preservación de las tradiciones. Es importante la preservación de nuestras tradiciones y la responsabilidad de generar las condiciones económicas en beneficio de nuestra población. Sin embargo, familiares de candidatas a Reina de Carnaval han tomado la decisión de no asistir al certamen. Respetamos esta decisión. Mi esfuerzo permanente está enfocado en escuchar a la población y atender sus necesidades, aunque no esté en nuestras manos poder ofrecer una solución inmediata. Por ello, seguiré trabajando en la gestión e insistiendo en las instancias correspondientes para que no nos dejen solos. Hay que evitar mayores afectaciones a la economía de nuestro Jerez, siempre viendo por la prosperidad y el bien común. La coronación se llevaría a cabo este 16 de febrero. Sin embargo, las siete concursantes dejaron el concurso para exigir regrese la paz y seguridad a Jerez. Gracias. 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 Gracias.